salimos a hacer la compra solos una vez cada 15 días y no nos olvidamos de los guantes la mascarilla el gel hidroalcohólico pero hace falta tanta precaución a veces es mejor pecar por exceso que por defecto pero haciendo las cosas bien es decir que el hecho que tú te pongas guantes o mascarilla tienes que ser muy consciente que no es lo que más te va a proteger que te va a proteger más cuando vas a hacer la compra mantener la distancia de seguridad y no tocarte la cara y lavarte las manos con agua y jabón inmediatamente cuando llegues a casa eso te va a proteger mucho más que todo el equipo que te pongas por encima y combatir la desinformación con conocimiento es lo que pretende este libro escrito desde que empezó el estado de alarma las recomendaciones van cambiando por dos motivos a uno fundamental es que cada vez sabemos más cosas desde el punto de vista científico pero hay otras motivaciones que puede ser desde por ejemplo la gestión de recursos es una cosa que sucedió con las mascarillas el sentido común es imprescindible como que hay que dejar los zapatos al entrar en casa o lavar la fruta y la verdura fresca antes de comerla y no hace falta lavar la ropa a 60 grados solo si estás contagiado o en contacto con algún positivo la autoridad sanitaria en materia de alimentación europea nos dice que no hay ningún paso registrado de contagio coronavirus a través de los alimentos y que la posibilidad de contacto remota pero claro si la gente se comporta bien en el supermercado y se comportarse bien es que tú cuando tocas un producto ya lo has cogido y ya te lo llevas o haces como hacemos siempre coges el yogur ostras me equivoqué este es el que tiene azúcar y yo llevo el otro lo vuelvo a dejar ahí este libro nos invita a pensar y sobre todo a concienciarnos de que vamos a salir de esta pero lo haremos con la ayuda de la ciencia